¿Qué es lo de hoy? Y al Estado y al Ejecutivo con la intención de que esto se lleve a cabo de manera que sea legal y que además las partes queden conformes. Esto es lo que se dijo ayer después de una serie de diferencias que se hicieron manifestaciones públicas de ellas entre el Ayuntamiento de Puebla y las autoridades estatales y el Congreso local. Queda suspendido por lo pronto, habrá diálogo para llegar a acuerdos definitivos si es que se concede, se da la concesión por 10 años o por 3 años. Eso está pendiente. Estamos esta mañana en la 10 Oriente. Es una avenida del centro de las que el Ayuntamiento de Puebla ha dicho que se va a revisar la circulación de las rutas de transporte público. Es una avenida donde pasan una cantidad muy importante de rutas, pero se modificaría la 8, la 10, la 12 y la 14 Oriente Poniente. La intención es que dejen de afectar el centro histórico de Puebla. Habrá consulta y habrá también con los permisionarios. Se les va a tomar en cuenta para llevar a cabo 52 rutas en lo que resta del primer semestre se va a llevar a cabo el estudio para que se haga este cambio. Le comento que el presidente municipal de Puebla lanzó el día de hoy junto con su esposa Liliana Ortiz, presidenta del DIF municipal, lo que será contigo médico. Visitas domiciliarias está precisamente allá en Azuméatla. El Instituto Nacional Electoral ha reportado hasta el momento una sola denuncia en el estado de Puebla por actos de campaña por la revocación de mandato. Solo una hasta el momento y están listos ya para las elecciones del próximo día 10 de abril, domingo. Mototaxistas de la resurrección avalados por el presidente de la Junta Auxiliar. Ayer dijeron que haya o no permisos municipales o estatales, ellos van a circular. ¿Por qué? Porque es el sustento diario de sus familias. Han dicho que están en pláticas, que han estado en diálogo, pero al final de cuentas no les quieren dar los permisos. Ellos dicen en la resurrección vamos a circular, es lo que se está señalando. El día de ayer se dio a conocer que los verificentros, los que se han aprobado, que son 16 de 34 originalmente concesionados, solamente van a arrancar en septiembre. El resto será la Secretaría de Medio Ambiente que determine cuándo se lanza una nueva convocatoria. En el caso de la vacunación, ayer empezó precisamente la vacunación y no hubo mucha respuesta en los 83 municipios del interior del estado donde se está aplicando la dosis de refuerzo a mayores de 18 años y personas que hayan tenido retrasos. El día de ayer en la Ciudad de México, mediodía, la contaminación ambiental en un grados altísimos. Se ordenó ayer que haya un plan de contingencia, un plan de contingencia donde van a dejar de circular casi dos millones de vehículos y en algunos casos van a dejar de circular los ceros y dobles ceros. Así es que en la Ciudad de México la situación es delicada. Por si usted tiene pensado ir, revise bien si le corresponde y si no tendría que pagar una multa entre 1.200 y 1.700 pesos. Por otra parte, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de decir que en el Instituto Nacional Electoral se pretende ahora, no solamente que se elijan por voto popular a los consejeros del Instituto Nacional Electoral y a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal. No, también crear un instituto federal, un organismo federalizado que sea el que controle todas las elecciones del país. Ya no habría institutos electorales estatales. Es lo que está proponiendo y lo que el presidente presentará al Congreso de la Unión. El coordinador de los diputados morenistas, Ignacio Mier, dijo que irán adelante con esta reforma electoral. Será mañana jueves en sección extraordinaria del Congreso local cuando se determine que se destituye al auditor superior, Francisco Romero. Después de una serie de determinaciones y de acuerdos entre las bancadas, todas van a aprobar el hecho de que se destituya y después empezará el nombramiento. Pero ese es un proceso posterior a la sesión extraordinaria que será convocada hoy para el día de mañana. Lo de hoy.